Por acá me quedó pendiente esto Lo del jabalí de Calidonia Que es un super bicho enorme Que tengo que ir a matar Véngase papacito No le hice nada con lo que le estaba haciendo Empecé mal A lo bruto ¡Qué maté bicho del demonio! ¡Oh oh! ¡Llegaron los hijitos! ¡Qué maté pendejo eso! ¡Sí! Chichi, vienen para acá Vamos a ver qué dice la joven ¡Háblale! ¿Te has perdido? Aquí tienes He matado al cerdito Tienes destreza De eso no hay ninguna duda Al cerdito Tengo muchas aptitudes De eso puedes estar segura ¡Sí! ¿De verdad? ¡Qué bien! Estoy deseando ponerlas todas a prueba ¡Oye! ¡Ah! ¿Y qué tenías pensado? Muchas cosas Pero empecemos por el principio En este mundo Hay bestias que realmente no pertenecen a él Son pruebas que nos ponen los dioses A modo de examen ¡Guau! Hasta ahora no hay dios ni mortal Que me hayan impedido cumplir mi destino ¡Ah, cool! Hmm... Ya veremos ¿Qué quieres que haga exactamente? Quiero que demuestres tu valía A Artemisa Y descaza A esas criaturas No tengo que demostrar mi valía a nadie Tú dime cuál es la recompensa Por cada piel que me traigas Te concederé una bendición de Artemisa Si eres capaz de matar a todas las bestias En fin Digamos que tu relación con las hijas de Artemisa Cambiará para siempre Más bien Muy bien Lo haré Dime de cuántos animales estamos hablando Artemisa ha dispuesto ocho pruebas en total Y tu viaje ya ha empezado Da caza al resto de criaturas ¿Cómo reconocería las criaturas? Oh, las reconocerás Llévame las pieles Te estaré esperando en compañía de mis hermanas Las hijas de Artemisa Confío en que no me hagas esperar mucho tiempo Para volver a verte Más bien Oye, un super arco Nuestro primer arco legendario